Por la Cámara Arepas Doña Aleja pasó Marcela Rincón, la guionista y creadora del Libro de Lila. Una fantasía que busca resaltar el valor de la amistad y vivir grandes aventuras. El Libro de Lila es como el resultado de un trabajo que nosotros venimos haciendo en Fosfenos Media. Es una productora caleña que lleva 12 años produciendo contenidos para el público infantil. Nosotros hemos desarrollado diferentes proyectos, entre ellos Guillermina y Candelario, que es una serie animada que se emite por Señal Colombia y que en este momento se está presentando en más de 4 o 5 países en Latinoamérica, que ha tenido como una gran aceptación. Y bueno, un poco en el ejercicio de pensar qué tipo de historias queremos contarles a los niños y como una gran apuesta también en la producción animada, nace el Libro de Lila, que es mi ópera prima y la primera película animada que se hace en Cali y en la región del suroccidente. Eso ha sido para nosotros un gran logro y pues estamos muy felices que desde nuestra pequeña empresa productora somos también emprendedoras, ha surgido como este gran proyecto que ahora tiene un alcance nacional y pues posiblemente internacional. El Libro de Lila es la primera película animada hecha en Cali y desde hoy estará proyectada en 93 salas de cine, así que todos debemos apoyar el talento colombiano. Pues el Libro de Lila es un, digamos que es muy coherente con lo que nosotros hemos venido haciendo desde nuestra productora, a nosotros nos interesa generar contenidos, historias para los niños que además de plantear, digamos como entretenimiento, de que sea una gran aventura, de que sea emocionante para los niños también, vaya un poquito más allá y toque diferentes temas que para nosotros son valiosos para los niños. En nuestro ejercicio profesional sabemos que los niños es una audiencia que son muy importantes y a los que muy pocas personas están dedicadas haciendo contenidos y tratándolos como debe ser, entonces nosotros un poco nos ponemos en esa tarea y por eso en esta película se abordan diferentes temas como el poder de la memoria, la fantasía, la amistad y el amor por los libros y la lectura. Este largometraje tuvo la participación de más de 80 artistas en diseño, ilustración y animación. Además, los grandes atributos de la música que reúne dos mundos, los sonidos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia con el aporte del compositor musical Juan Andrés Otálura y los sonidos de la marimba de Chonta gracias a Hugo Candelario. El libro de Lila es una película, una gran aventura que estoy seguro pueden disfrutar entre niños, padres, familias enteras y van a poder verse reflejados en pantalla y disfrutar de una película nunca antes vista en el cine nacional. ¡Arefería Doña Leca!